Lo de la Torocagua, mucha atención, solo fue una persona que estaba descuartizado, mucha atención, descuartizado, o sea, lo partieron por mitad y no está la cabeza. Ya he tenido información desde la morgue judicial, no está la cabeza de la persona que fue encontrada en la Torocagua, estaba descuartizado, por eso el cuerpo lo echaron en dos sacos. Nosotros pensábamos que eran dos personas, pero no, es una sola fornido, nos dicen, pero no está la cabeza.